Bueno Renzo, felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que nos ponen muy contentos de que te llevas dos triunfos realmente, ¿no? Dos triunfos, gracias a Dios. Bueno, eso es muy importante. Estuve en este caballo con mayor razón que mi padre. Fui contento por el esfuerzo que hacen todos. Sí, ¿no? Mi viejo, el peor. La verdad es que muy contento. Bueno, contanos cómo fue la carrera. La carrera es larga que caballo y largo que viene. Se fue en todos lados, era muy fácil. Sí, ¿no? Muy cómoda, era un caballo con mucha condición. Sabíamos que nos pegaba, nos pegaba y venía muy parejito. Los dos, los últimos 50 metros pegaste como por la montaña. Que nos avanza, era nada más. ¿Vos quieres compartir eso? Yo te quiero compartir con toda la barra. Sí. Con... ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! La verdad es que estamos muy emocionados. Muy emocionados. Euclides, felicitaciones. Qué triunfos se vieron realmente. Y veíamos la emoción de tu hijo, del que le dedicaste la carrera. Y allí al peón realmente, porque la verdad que esto es de corazón lo que estás haciendo. Y estás marcando, estás marcándole a ellos los pasos que vos has hecho ya con tu trayectoria, ¿no? Tengo una familia metida entre medio. Y este chico, Cristian, hace 8 años, 10 años, hemos ganado en Buenos Aires en todos lados con él. Él es mi peón y es mi hijo también, porque vive conmigo. Bien. Este trofeo se lo voy a saquear al otro compañero mío. Cuando gané tu clase se lo saqueó el peón porque es el que labura con el caballo. Hoy se lo voy a saquear al otro ladero mío. Uno es mi hijo que es joque. Y el otro es mi hijo que está todos los días conmigo y estamos juntos. Se lo, dale. Felicitaciones, chicos. Yo lo que rescato de acá no es la plata, rescato los valores. Los valores. Rescato de disfrutar de este triunfo. Y también disfruto de una derrota porque mis caballos han corrido bien. Sí, sí. Tocale al país a dónde te llevas este triunfo y la verdad que lo que estamos viendo es el logro de haber ganado este clásico, ¿no? ¿Dónde te lo llevas? Este triunfo me lo llevo a San Luis pero yo soy alma fuerte, corda, balbino. Vivo en San Luis hace un tiempo. Y como todo el mundo sabe, yo soy un excombatiente de Malvinas. Por eso mi hijo se llama el veterano y mi caballo se viste de argentino. Muy bien. Soy patriota. Viva la patria. Acá y a dónde cuál. Gracias mi hermano.